¡Caitlyn, tengo una pregunta para ti! ¡Sí, mi amor! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí, me encantaría! Mi amor, yo estaré contigo para siempre en salud y enfermedad, y nunca te abandonaré. Mi amor, yo prometes amarte para siempre y nunca te abandonaré. ¿Kaitlyn, prometes entregarte a Ryan para siempre? ¡Sí, por supuesto! Ryan, prometes entregarte a Katelyn para siempre. ¡Sí, por supuesto! ¿Los pronuncio a ellos esposa y esposa? ¿Puedes besar a tu novio? ¿Listos? ¡Sí! ¡Ah, siempre he querido acasarme! ¡Adiós! ¡Felicitaciones! Espero que ellos tengan una vida dichosa juntas. Katelyn es valida, sea ingrata para Ryan. No mereces su amor. Tranquilizate. Espero que tú por lo menos hayas actuado optimista para ellos. En diez años, espero que nosotros hayamos tenido tres hijos. Siempre que he querido tres hijos. Yo no puedo esperar para nuestra vida juntos. Un momento, mi angelita. Yo voy a tomar una bebida. Ven, voy a tomar una bebida. Benjamín, ¿sabes dónde está Ryan? Estoy por sentado que él está en el edificio. Yo iré a buscar a Ryan y Sarah. Hmm, no están aquí. Esperaba que yo los hubiera buscado. Megan, Megan, estoy muy nerviosa. No sé dónde mi amor está. Yo lo vi salir cansada. Tienes que llamarlo. Llamarlo. Sí, yo seré apoyar en todo. Hola. ¿Dónde estás, mi amor? Estoy en el baño. Estoy enfermo. Es un chico malvado y mentiroso. ¿Por qué? Ryan está mintiendo. ¿Necesitas ayuda? No, no. Estoy bien. ¡Megan! ¡Megan! ¡Mira! Ryan no tiene los veedores morales. Nos ha engañado. Él es un sinvergüenza. ¿Vámonos a buscar Ryan? Sí. Hmm. Este fue un fracaso. Yo no sé dónde están. ¡Estoy atorado! Pienso que nos hemos equivocado. Esta situación es contra mi conciencia. Este es lo que quiero. Estoy apasionado para ti. Siempre he querido estar conmigo. Entonces, vámonos lejos de aquí. Espero que Caitlin no haya averiguado. Nosotros hemos ido encontrar a esos chicos vanidosos. ¿Dónde está, mi amor? ¡Con mi amor! Voy a matar a Ryan porque él arrota mi corazón. Ryan, ¿qué haces? No es lo que piensas. No seas afligida conmigo. ¿Por qué estoy afligida? ¡Eres muy egoísta! Te he amarrado por cinco años. Pero yo se amo Sara ahora. Has mentido a mí y abusado, mi amor. Espero que nunca te vea otra vez. ¿Qué pasa Sara? He estado buscando para ti. Yo quiero que volver a nuestra casa. Sí, ven. Vámonos. He tenido un día largo. Ay, hola, mi angelita. Era un día brudo. Pues, esta fue una vergüenza. Mi meta no alterar mis relaciones. ¿Puedes besar? ¿Puedes besar? ¡A tu novio! ¡No! ¡No! ¡Ryan! ¡Ah! ¡V needs a ser! ¡En fin! ¡Yo voy a buscar Ryan y Sara. Voy a presentar... ¡Get out of the tree! ¡I thought that tree broke! ¡Adiós! ¡Felicitaciones! ¡Suscríbete al canal!